Una obra que destaca sin duda en la bibliografía de Subirón, en la que confluyen todas las preocupaciones e inquietudes del poeta, pero también del hombre. De ese hombre que propone al lector páginas en las que asoma su mejor prosa, con un abanico de temas que van desde la propia desazón a las anécdotas personales. Pusimos en marcha en 2018, fue un plan ambicioso con ese doble propósito de reivindicación y difusión de quien fue reconocido poeta, novelista de ensayo y premio nacional que fue. Está destinado a ser una de las piezas capitales de la literatura autobiográfica española, que se trata de un documento excepcional para el conocimiento de la época y acaso, y esto dicho por la número uno en España de literatura autobiográfica, Ana Caballé, acaso el testimonio más importante de la cultura del franquismo. ¡Suscríbete al canal!